El nuevo cumpleaños se va dando cuenta de lo que han sido los pilares de su vida, lo que le ha ayudado a crecer, de lo que le ha ayudado a evolucionar y créanme que ustedes han sido un pilar fundamental en mi vida y en mi evolución personal. Y os prometo que os debo mucho, mucho más aparte de todas estas gilipollezas económicas, os debo mucho de verdad, estuvisteis conmigo cuando nadie me defendía, apostasteis por el niño. Gracias. Me voy a emocionar. Vale, vale, vale. Gracias por apostar por el niño. Seremos cenizas en la eternidad. Hace tiempo que comprendo que este corazón suicida, solo con vuestras baratas va curando sus heridas. Hace que lo que les no lo veáis es cuando el brazo de la cura, el día de mi despido, solo que en teme o dudas sois vosotros. Y no quiero dudas, aunque sé que nos gustan esto que voy a contaros. Yo ya no puedo hacer lugar, porque mi vida cambiará. Y si me tocan las palmas me da miedo mi pasado. Pero sé un sentimiento que en mi pecho crece y que no lo despeina y que no lo despeina y que no lo despeine. Que no pierden la esperanza y que explotan mi garganta, mi babón. ¡Arriba! ¡No quiero ser que yo! Todos sois vosotros. Dejando que nos creemos en la vacación, cantando para todos los dos. Levantemos los mecheros, celebrando a lo vivido. Y cojamos nuestras manos, colgando a los caídos. No importa el tiempo, no el tiempo, lo que un día fuimos que no. Grabando las telizas de la eternidad. Quiero ser guerrero, 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 guerrero. Hace tiempo que no tengo, he encontrado mi camino. Solo gracias a vosotros, que decidiste y seguido. Cuando veo que mi mamá, siento en el pecho una vela. Que me mantiene despierto y que a veces me da cera. Que yo sé cuando me voy a entrar, creo que de eso se trata. Porque aquí nadie es perfecto, yo también meto la pata. Y lo que quiero deciros, que este tipo no se vende. No hay dinero pa' pararnos este banco, este vigente. Pero si hay un sentimiento que en mi pecho crece y crece. Que no lo despeina el viento y que nunca se envejece. Que no pierde la esperanza y que escoja mi garganta, mi amor. ¡Vamos! 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 Gracias.